Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de cómo entregar para Black Ops 3 Y volvemos un par de episodios más con el Alphonse Warfare Ya sabéis, vamos turnando entre Black Ops 2 y este, que son los dos juegos que se parecen más a Black Ops 3 Así que vamos a ver qué sale en este link, vamos a ir explicando todo Punto Caliente Como ya sabéis, los textos en Black Ops 3 no tienen nada exagerado Pero quien no tenga Black Ops 2, pues... Puede practicar haciendo Punto Caliente, así Estoy turnando con armas en el suelo, pero también hay una... El enemigo ha capturado el punto caliente El enemigo ha sido... Enemigo neutralizado ¡Le he dado! Nuestro caliente controlado UAV listo Nuestro UAV es el... Enemigo neutralizado Los electrónicos desactivados ¡Derribado! Blanco abatido Buen disparo Blanco abatido El enemigo ha capturado el punto caliente El enemigo ha capturado el punto caliente No es un aparezco Un sobrem Station El enemigo ha capturado el punto caliente El enemigo ha capturado el punto caliente Nuestro UAV está en blanco abatido ¡P elasestaswatches! Bueno, por tanto tiempo El enemigo ha capturado el punto caliente Las coberturas supongo que sean más realistas, pero esto es lo que es el instante. Si tenéis que recalcar algo, voy a ver si es el instante. Muy bien, a ver si. Buen disparo. Abatido. El enemigo ha sido neutralizado. El enemigo estuvo por el poder de... dispositivos electrónicos desabastados. El enemigo abandonado. Un helado. Una menos. Punto caliente controlado. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro UAV está ahí Blanco abatido Enemigo Enemigo abatido Yo era mi equipo de sinvestir o fue Bloquearme Me haría matar si no me ha dejado No me ha dejado Nuestro UAV está ahí Abatido Le he dado Derribado Punto caliente controlado Mata que estoy apuntando yo el de mi equipo Bueno por eso no me ha dejado el de mi equipo Muy 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 Derribado El enemigo ha capturado el punto U.A.V. aliado encima Enemigo neutralizado Buen UAV aliado encima El mapa es hacia el lado de abajo ¡Buen disparo! ¡Era un disparo! ¡El enemigo ha capturado el punto caliente! ¡Abatido! ¡Enemigo abatido! ¡El enemigo ha sido no empezado! ¡Buen disparo! ¡Enemigo abatido! ¡El enemigo ha capturado el punto caliente! ¡Punto caliente es nuestro! ¡Lombre asalto aliado en acción! ¡Lanzando paquete de ayuda! ¡UAV aliado encima! ¡Lanco abatido! ¡Lanco abatido! ¡Fuera! 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 ¡El enemigo ha capturado el punto caliente! ¡Lanco abatido! ¡Fuera! ¡Lanco abatido! ¡Fuera! ¡Lanco abatido! ¡Lanco abatido! ¡Fuera! ¡Lanco abatido! ¡Lanco abatido! ¡Lanco abatido! ¡Lanco abatido! ¡Ahí ya está! ¡Vaya! ¡Aunque al final de este trancho va muy bien! Bueno, espero que os haya gustado este episodio de Comentar para hablar con los 3. Recuerda dejar like que ayuda muchísimo para continuar con esta serie. Y suscribiros para no perder los próximos vídeos y directos. ¡Hasta la próxima!